... Bueno Alejandro Martínez Sargento, de aquí del Ramis 30... ...estamos en el acuartelamiento... ...campeón de España de judo en el campeonato militar... ...plata en el campeonato de Andalucía... ...ya sabemos además que no es tu primera victoria... ...tienes ya un amplio palmarés... ...lo primero, desde Ceuta Televisión, CeutaTedo.com... ...enhorabuena... ...y bueno, cuéntanos cómo ha sido la experiencia... ...cómo ha ido este campeonato, lo primero. Bueno, lo primero a agradecer a ustedes por estar aquí... ...y concederme en esta entrevista... ...y dar, por supuesto, eco a este deporte como es el judo... ...la verdad es que bastante, muy bien, muy bien... ...estoy muy contento de estos resultados... ...y como acaba usted de decir, pues... ...campeón de España, tanto individual como por equipo... ...manda el reconocimiento al mejor deportista... ...de la competición de judo... ...eso es lo que me otorga ese deportista... ...de harto enredimiento y de élite... ...y bueno, también... ...la plata que obtuve en Andalucía... ...campeonato civil, pero... ...muy contento, la verdad es que muy bien. Alejandro, cuéntanos cómo es... ...tu vida diaria, cómo compaginas... ...trabajo, evidentemente en el ejército... ...con un deporte también... ...que requiere mucho entrenamiento sobre todo también... ...y sobre todo ahora... ...que vas a tener esa distinción de deportista... ...de élite, de alto rendimiento... ...cuéntanos cómo compaginas tu vida deportiva... ...con tu vida profesional. Bueno, la verdad es que la unidad... ...tengo que agradecérselo porque el regimiento... ...de artillería mixto número 30... ...me lo ha puesto muy fácil... ...por la mañana... ...un trabajo como otro cualquiera... ...lo bueno de la vida del ejército... ...es que ya tengo instrucción física por la mañana... ...que es obligatorio, entonces... ...mira, eso viene bastante bien... ...y después por la tarde... ...mi judo en el club de usiros... ...en el club de usiros... ...junto con la musculación... ...la verdad es que... ...una de las cosas que tenemos... ...que gracias a eso... ...el que he tenido desde pequeño... ...y después lo he extrapolado al ejército... ...ha sido por ejemplo... ...muchos valores que tiene el judo... ...por ejemplo, la disciplina... ...el espíritu de sacrificio... ...la lealtad, el compañerismo... ...todos esos valores que tiene el judo... ...lo he aprendido desde pequeño... ...lo he podido extrapolar al ejército... ...y me ha resultado mucho más fácil... ...por ejemplo, mi trabajo día a día... ...y ahora, también en el judo. ¿Qué tiene la... ...o qué os dan aquí... ...en la Comandancia General de Ceuta... ...porque un campeón de España... ...pero vemos que... ...en una gran disciplina de deporte... ...siempre salen deportistas... ...que pertenecen a la Comandancia General... ...atletismo... ...natación... ...incluso... ...buceo... ...vimos también hace poco... ...un alto... ...una participación muy importante... ...con triunfo incluido en... ...en campeonatos nacionales... ...¿qué ocurre en la Congeceu?... ...porque... ...cada 2x3 salen deportistas de élite... ...no sé lo que ocurrirá... ...pero la verdad es que... ...está muy bien que salgan así... ...desportistas de alto rendimiento... ...por ejemplo, en el ACHO... ...nosotros ahí arriba... ...en donde estoy yo... ...tengo a cabo primero Gichan... ...que... ...corre cross... ...y ha quedado... ...este último tercero en el local... ...ha estado en Huesca hace poco... ...ha sacado muy buenos resultados... ...no sé lo que tendrá la Comandancia de Ceuta... ...pero... ...todo lo que sea... ...sumar... ...y que se dé luz... ...a Ceuta... ...y a la Comandancia... ...está muy bien. Comenzé del triunfo nada porque... ...bueno, era un peso muy difícil... ...el que tenía yo... ...y además muchos competidores... ...este año... ...yo venía de... ...hace tres años de ganar también... ...que quedaba mi primero... ...pero una cosa no quita la otra... ...venía tranquilo... ...con las cosas que tenía que hacer... ...y bueno... ...como te he comentado... ...un peso muy difícil... ...la final la hice... ...con un compañero mío del aire... ...capitán Borrallo... ...que era campeón... ...del peso anterior... ...el año anterior... ...pero este año no pudo dar su peso... ...y se subió... ...entonces había... ...dos campeones... ...en mi peso... ...más aparte... ...otros competidores... ...que eran también muy buenos... ...como por ejemplo... ...mi compañero Escobar... ...de tierra... ...o... ...sargento primero... ...Dania Hernández... ...del aire... ...que... ...lo hicieron bastante, bastante bien. ...seguís preparándome... ...y esto no quita otro... ...hay que seguir sumando... ...no me puedo relajar... ...y el año que viene... ...lo bueno que hay... ...es que hay mundial... ...militar de judo... ...en la República Dominicana... ...entonces hará otro campeonato... ...para sacar el equipo... ...que va a la República Dominicana... ...espero poder conseguir... ...los mismos resultados... ...y si consigo los mismos resultados... ...pues... ...ahí estaré representando... ...a la Fuerza Armada Española. Pues Alejandro... ...muchísimas gracias por atendernos... ...y sobre todo... ...enhorabuena por este... ...tremendo éxito porque... ...no todos los días... ...se puede ser campeón de España. Nada, pues muchas gracias... ...y sobre todo a vosotros por... ...le he dicho antes... ...dar eco a este... ...deporte minoritario y... ...que todo el mundo se entere... ...de que en Ceuta existe el judo. ¡Gracias! 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 ...